Hola gente, soy iGamer2 y hoy les traigo un video de Cops and Robbers Este juego es parecido a Pixel Goon Parecido... Un poco, ¿no? Les voy a traer el World Troke hoy Porque no tengo internet No me llega Entonces, les voy a traer el World Troke Si se le puede llamar así Para ver si a ustedes les gusta el juego Así que empecemos En curso de la manera... En curso de camino para escapar, ahí decía Recuerden, cada que van a aparecer A la izquierda van a tener uno con un arma de fuego Y a la derecha uno que te quiere rajar O sea, con cuchillito Yo tengo estas armas, la M16, la escopeta Es una bomba de leche Lo que yo haría... Pues es que no se puede pasar de algunas zonas Porque hace falta monedas para comprar varias cosas Porque la munición, aunque tengamos bastante Siempre va a escasear Así que para empezar, lo que más les recomendaría si llevan equipada la escopeta Es que lo usen y luego usen las demás armas Los controles son bastante sencillos y... Es jugable el juego Es gratuito en la App Store, no es en Android Y es bastante bueno No entiendo No sé si haya gente que lo publique mal Que lo comente mal De que es un mal juego Por mucho yo al juego le daría cuatro estrellas, ¿no? Cuatro porque... Porque es muy difícil la primer misión El primer nivel No por otra cosa Ay... Ay, justo les estoy diciendo que no gasten la... Metralleta y yo como... Menso gastándola Hola, tipo con cuchillín ¿Te gustan mis copetas? Ah... Hola, Timmy Timmy No, no se llama Timmy Ah, sí, me intentas disparar con una metralleta de Navidad Ay, sí Qué malo Ja, 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 ja A ver, venimos por aquí Normalmente casi no suelen aparecer más... Vea No suelen aparecer puntos de... De paquetes médicos o de munición En la primer sala O sea, en esta y en los demás pisos Por lo normal suelen salir en este... Las afueras de la cárcel No sé qué onda con la historia No sé si... En sí esto tenga historia Este... Ay, ya que acabo de ver el Clusin Ninja Si quieren le hacemos una review Luego Y no he estado subiendo Vídeos Por... Vídeos Vídeos Porque... Este... Uy Se me olvidó Ah, porque este... El air rec estaba fallando un poco, ¿no? Y tuve que hacer bastantes cosas como para... Poder grabar Y encima el Pixel Boom lo acaban de actualizar y no sirve Y tenía pensado hacer el serie de Injustice Pero... Pero... Resulta que no me sirve ¿Quién sabe qué le pasa? Los primeros días sirve totalmente Y el segundo o el tercero falla ¿Qué onda? Ya, yo tengo una escopeda Este... En el multijugador es muy fácil ganar monedas Yo en este juego soy muy novato Es súper fácil, no entiendo por qué a la gente le cuesta Normalmente todas las que he entrado he ganado Porque simplemente hago disparos a la cabeza Así de simple Van, te disparan al cuerpo y yo se lo hago Y ya Ah, y si van a descargar o jugar este juego Vean por el camino de la izquierda Porque para la derecha es pérdida de tiempo De hecho también es pérdida de tiempo este lucha con 3-2 Así que pueden saltárselos Pero tengan cuidado de que los acuchillen O de que les meten un disparo Este parece ya el final Pero no lo es Miren lo que les digo En las afueras suelen aparecer los paquetes de munición Este juego es súper difícil ¡Vamos! 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 ¡No! Obviamente aquí los jugadores no controlados estos Creo que tienen un poco más de vida que los controlados O tal vez no Y aquí dices ¡Ah, chido! ¡Ya me lo pasé! ¡Pero no! Tienes que venir por aquí Y colarte por acá Y hay uno Y este te quiere matar Miren cuántas balas tenía Tenía como 170 ¿Y ahora cuántas tengo? ¡19! ¡Ah! Y encima cuando Te ma... Perdón Encima cuando matas un enemigo Y estás disparando Este... Puede seguir disparando Aquí es la parte difícil Ojalá ya haya un pato aquí Es súper difícil La campaña Simplemente Súper difícil ¡Uh! ¡Uh! Esto no me lo sabía Ya saben chicos Si Si ven esto Keep calm And aprovecha el book Claro si el book No se aprovecha de ti ¿Qué pasa aquí? Por favor Por favor Por favor Déjame vivir Déjame vivir Déjame vivir Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor ¡Ah! Sí Miren es súper difícil Súper Difícil También se pueden comprar También se pueden comprar armas Como ven aquí El cuchillo balístico La Dice Rigo La A Si eres novato es súper difícil Pero tienes que ir a profile O sea, perfil Ay, disculpí, tengo ahí Le das a Aquí, y aquí te aparecen las Armas Yo tengo estas, como ya lo he dicho Aquí armadura, que te la puedes Comprar, depende del tiempo que Quieras Y aquí puedes Este, recoger Puedes recoger Tus Pues las cosas que te dan Los trofeos Aquí el nickname Aquí donde está el apellito Y aquí Y bueno Espero les haya gustado el juego Soy iGamer2 Dale a like Suscríbete Y adiós Odio